Esto va dedicado para Paco y Cristina Ayer me dijo un ave que volará por donde no haya ardor Que lo sufrido resucita en sueños y en besos nunca murió Que saque el aire de mis ojos Que arrace al miedo por tus sueños Que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño Ayer me dijo un ave que volará Que la distancia no es cansancio Que esfuerza eres tú Que saque el aire de mis ojos Que abrace al miedo por tus sueños Que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño Música Que saque el aire de mis ojos Que abrace al miedo por tus sueños Que sea un guerrero de sangre para que nadie te haga daño Música Para que nadie te haga daño Música Para que nadie te haga daño Música Música